Soy protector, soy exigente, soy tierno. Yo soy Daniel Cerón, periodista del Libro de la Mañana. A mí me dicen papá, mamá, porque yo soy el hombre que cambia pañales, que da teteros, que bueno, que cambio pañales, que dio teteros, es tierno, que es comprensivo. Hay una figura paterna en generaciones anteriores donde el papá era aquella persona seria, que estaba ahí para corregir, para decir que sí jugaba, pero que era como más. Entonces, bueno, yo soy un papá como un poquito más flexible, entonces por eso me dicen que soy un papá. Cuando estábamos en la época de dar teteros o de amamantar, pues yo le decía, ya duerme tú en la noche, yo en la noche me levanto y le doy el tetero a los niños. O yo, hay que cambiar el pañal, pues yo lo cambio, no hay ningún problema. Creo que es un trabajo que tiene que ser compartido. Para mi hija siempre soy su príncipe y siempre desea consentirme. Bueno, tenemos un acuerdo y es que siempre hay un date, que vamos y salimos a cenar. Pero yo le invito a cenar y me voy a cenar con mi hija. Ese día ya se tiene que poner su mejor look y yo me tengo que poner mi mejor look y nos vamos a un restaurante y ella se sienta conmigo y conversamos. Eso es un plan que lo hago con ella. Y con mi hijo, jugar a juegos de hombres, a mi karate, a mi hijo le encanta Hapkido. Entonces me enseña cosas de Hapkido. A jugar con los carritos. Ya está empezando a jugar con el Xbox. Entonces enseñarle cómo se juegan los videojuegos. Salir a la calle, a patinar, a montar en bicicleta. Como tengo niño y niña, cada uno es como un mundo distinto. Entonces hay que saberlo repartir. Desde Miami, Mezcal Entertainment.